Sábados, felices, la cura para las caras tristes. Atención, preparados, ustedes de repente en casa no vieron tanto la bulla porque es que las manos las tienen ocupadas. Nuestro público aquí participante o presente tiene las manos ocupadas con los globitos que van a seguramente reventar de los huesos que traemos hoy. Así es, Gato, y yo vengo con una sorpresa muy especial porque es que estamos empezando año y él viene recargado. Yo iba a contarles así, me imagino. Es el papá de los huesos para esta noche. Dejémoslo ahí. Usted también se sorprende. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, aquí está el cuentahuesos, un aplauso fuerte para el cuentahuesos. Buenas. Buenas noches. ¿Dónde están los calditos? ¿Dónde están los caldos? Arriba, arriba. Miren estos huesazos. Preciosa, ¿tú has visto un hueso así tan grande? ¿Más pequeño? Tenemos huesos grandes y pequeños. Huesazos. Este, una señora, buenas, vengo al curso de, para, el taller para dejar de ser chismosa. Así como no, aquí es, ¿cuántos se han inscrito? No, 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 le meta uñas. Uy, este soldado tan flaco. Yo creo que a este soldado le ponen un casco y queda como un hongo. Estaban jugando los útiles escolares, estaban jugando fútbol y entonces ya llevaban el compás, el balón y entonces se lo pasó al borrador y el borrador, pero eso hacían, jugaban como querían, se salían de la raya, hacían todo. Oye, oye, venga, ordenémonos. Decía el tajalápiz, ordenemos, hermano, ordenémonos, porque aquí cada cual coge el balón y hace lo que quiere. Hermano, estamos jugando sin reglas. Bueno, no, 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 ah, no, ay, 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 como a los otros humoristas no les exigen, no, 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 no. Este es bueno, o sea, estaba ahí la señora en la casa cuando, rápido, escóndase, llegó mi marido, rápido, pero señora, yo apenas le estoy instalando el internet, ay, qué pena, es la costumbre. Este es mejor Mi amor, ¿qué me pongo? Ponte linda Otro, otro, no, no Este momento estaban ahí cuando Se acabó ¿Qué? ¿Si es que la canasta de cerveza? No, lo nuestro Ay, me asustó Boba Otro, otro Estaba, llama, llama, llama Llama Se oye un rino Aló, ¿estás aburrida? Sí, estoy aburrida ¿Quieres salir? Bueno, está bien Bueno, ya paso por ti Ah, no, con usted no Otro, otro Estaban haciendo el casting Llega un señor, buenas tardes Aquí es el casting para ser de profesor jirafales Sí, como no, pase después de usted Otro, otro, otro Oye, perdón, doctor, ¿cómo está mi esposa? A ver, el hipotálamo de su esposa Ella podrá estar gorda, pero no me digas Imagínate que Estaba ahí cuando pronto En la playa, ¿no? Entonces dijo Oye, oye, ¿tú por qué no te cortas el pelo? Se ve mal Pues por fuera el bikini, sí Aplauso, no A ese aplauso Estuvo excelente, no No, a ese aplauso, aplauso Se oyen unas voces Hola, muñeca Adiós, tobillo O sea, no, no, ya me voy a ir No, ahora sí me voy a ir, ya Un tipo Dios mío Hazme ganar la lotería, señor Te lo imploro Así Te lo imploro Te lo imploro Señor Ayúdame con la lotería Por amor de Dios Te lo imploro Y una voz celestial Pero cómprela Gracias La próxima semana ¡Van cuenta, abuelos! Buenas Mijo ¿Qué pasa? Me entrego No, ay, Dios Es que te volviste a quedar dormido Y tenemos visitas Ay, no, qué pena Precisamente Yo me quedo dormido Es cuando llegan las visitas Cuando llegan los pastores Porque me pongo a contar las ovejas Y me quedo dormido No, tenemos de visita A los tres reyes magos Ay, qué pena Bienvenidos Sí, bueno Y trajeron unos regalos Para el niño Ay, solamente unas bodadas Sí, yo sé que son unas bodadas Sobre todo la mirra Mirra ¿Qué es un regalo tan extraño? Por favor Es que me imagino que están muy cansados Porque la caminata es larga, ¿verdad? Es que se vinieron caminando Sí, señor Nos vinimos Y nos vamos a devolver caminando también Y durante el recorrido Sí les alumbró bien la estrella De noche y de día Pues la verdad Perdí un poquito la señal Pasando el túnel de la línea Pero el resto Todo bien Sí Bueno Ay, me da vergüenza Pero aprovechando que están aquí Sería Que podríamos abusar de ustedes Y invitarlos a que nos acompañen En el bautizo de nuestro hijo Pues la verdad No estaba dentro de los planes Pero miremos A ver, sí o qué Si es que necesitamos un mago Por lo menos uno Lo que pasa es que aquí en Colombia Los magos son muy carísimos Y aparte se toca comprar Los conejos y las palomas Que desaparecen Venga, pues ahí sí Vamos a tener un problema Porque nosotros somos magos Pero de magia no sabemos nada ¿Ah, no? ¿No son magos? Entonces, qué gracia Pues qué chimba de magos, pues Pero no pierda la fe, María No pierdas la fe Luis, se desaparecieron Qué magos tan buenos Bravo, magasos Magasos Qué chimba de magos Niños, niñas Aquí presentes en casa ¿Quién le gusta la música carrilera? Levante la mano Sí, a mí me gusta Levante la mano conmigo ¿A quién le gusta la música carrilera? Bueno, y a los que no les gusta A partir de esta noche Les va a empezar a gustar Es posible La música carrilera por si acaso Viene de Antioquia El eje cafetero La huascarrilera también Que es muy popular Allá es un género muy popular Y es muy divertido Y es de rumba Y es de parranda Y es de todo Y aquí vienen unas hermanitas Que son terribles Coquetas Sinvergüenzas Por decirlo poco Personificados por el grupo Salpicón Un aplauso para ellos Buenas noches Bienvenidos a este programa Que se llama El salpicón musical Hoy me acompaña Un dueto de música carrilera Que suena muy bien En este comienzo de año Así que quiero que recibamos Con un fuerte aplauso A Virginia Ignanciana Las Terribles Ay, qué pena la demora Pero es que los trancones En esta ciudad Son terribles Vamos a entrar en materia Ustedes en los conciertos Todavía levantan muchachos Claro, no es que nosotras Somos terribles Yo, por ejemplo Estoy saliendo con un muchacho De 20 años Sí Pero él está conmigo Es por amor Por deseo Por pasión Y por curioso Envidiosa Y cuéntame De su esposo ¿Qué se dice? Él también canta Ay, qué bonito ¿Por qué no nos canta Un poco de lo que él canta? Ay, con mucho gusto B4 N35 O75 Párenla, párenla, párenla Se lo ganó Y tienen éxitos musicales Muchos Y todavía se los piden Sí, pero nosotros les decimos Que estamos comprometidas Me refiero a otro tipo Bueno Y algún nuevo proyecto musical Ay, sí Yo te grabé un disco Como solista Y ahora sueno Por todos lados Les suenan los codos Les suenan las rodillas Por todos lados suenan Me imagino que Como han progresado Tanto en la música Ya viven en un barrio Mucho mejor No, para nada Nuestro barrio Dimeo es tan peligroso ¿Cómo será Que ya le están diciendo Reality? ¿Cómo así? Todas las noches Se eliminan uno Bueno Y en los conciertos Todavía las acosan Claro Es que nosotras somos Terribles A mí, por ejemplo Hay un tipo que me está acosando Hace seis meses Y me acosa Y me acosa Y me acosa Todos los meses Y entonces ¿Qué va a hacer Para que no la acose? Pues pagarle Esos seis meses de arriendo O entregarle el apartamento ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos van a interpretar El día de hoy? Pues vea Como ya pasó un año más Vamos a cantar una canción Que nos enseña Cuando ya nos estamos poniendo viejas Bueno, eso está muy bien Entonces con ustedes Virginia y Nancy Ana Las Terribles Usted por favor Nos toca la guitarra ¿Perdón? ¿Cómo? Que si por favor Nos toca la guitarra Pues será lo único Que les tocan a este par de viejas A ver Me pongo el cordoncito Dime tono Ya le doy tonito Dime tonito A la una No le espere rápido Dime tono Si se tapa la boquita Cuando se quiere reír Y ya cualquier medianona La deja pa' sacudir Se está poniendo vieja Si cuando quiere ir al baño Tiene que ir acompañada Y le duele que un sobrino Se le robe una tajada Se está poniendo vieja Se está poniendo vieja Si cada que le da rabia Empieza a mover los pies Y sabe las propiedades Que tiene el Omega 3 Se está poniendo vieja ¡Soldado! 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 Tú era un diamante en bruto Uy, pero se le acabó Lo diamante ¿Cómo le parece Que vengo recargado? Volvemos a lo que no se dice de mí Con dos historias en una O más bien Una historia Partida en dos Usted le encanta el boteo ¿No? ¡No, Miquel! ¡Dime! De verdad, eso miramos mucho ¡Soldado! ¡Soldado, mi colta! Lo dejé bien maquillado Sí, bien mimetizado Para las unglas ¿Y usted cómo me dejó a mí? Bien mimetizado también Gracias por la invitación ¡Eh, mi colta! ¿Va a hablar usted O voy a hablar yo? Ya, mi tete Relaje, se hable usted Pues todo bien Gracias por la invitación Los soldados, mi colta ¡Firme! ¡Saque el pecho! La historia de estos dos hombres No es la que todos los televidentes conocen ¡Chagonía! Su historia estuvo marcada Por el sacrificio Por las vicisitudes Pero sobre todo Por la unión Yo fui el médico Que atendió el parque Cuando vi que eran siameses No sabía si era verdad O era una pega Pero al notar que sí Estaban unidos por la espalda Supuse Que nunca iban a tener humildad Porque recién nacidos Y ya se estaban mirando Por encima del hombro Haber nacido siameses No fue nada fácil para ellos ¡Habrá bien, habrá grande! Fueron víctimas de bullying Les cerraron muchas puertas En una de sus narices Pero siguieron perseverando Unidos y bien unidos Para salir adelante Nosotros nacimos Cien doce yameses Pero eso no nos impidió Lograr nuestro sueño Que fue ser soldado ¡Saque pecho! Bueno, pues gracias a Dios La salud nunca nos jugó Una mala pasada Es más, desde chiquiticos Supimos que nunca en la vida Vamos a sufrir estreñimiento Porque la unión hace la fuerza No, mi corta ¿Cómo va a decir eso aquí, hombre? Vente perros No, pero... Imprudente, vente perros Le dije Vente mi teñe Le dije perros ¿Por qué hace así? Porque este perro está ladrando El amor para ellos Siempre ha sido un tormento No solo compartían páncreas Un hígado y un corazón Muchas veces también compartían Una novia Pero no solo ellos Han pasado por dificultades Su madre, que es la niña De sus cuatro ojos También le ha tocado muy duro No, pues le cuento Que ser madre de si a meses Es muy difícil Muy difícil Cuando ellos estaban pequeñitos Yo traté de afiliarlos a la EPS Pero cuando me los vieron así pegaditos Me dijeron No, señora Usted tiene que afiliarlos A esa medicina pre-pegada ¡Soldado, mi corta! ¿Por qué viene así? Mi teniente Vengo mimetizado de panda Para confundir al enemigo Antes de la separación A nadie le gustaba salir con ellos A una discoteca Tan pronto llegaba la cuenta Enseguida se iban para el baño Qué veracos Tan pegados A esta pareja no se le veía futuro Por falta de apoyo mutuo Pero por cosas del destino Apareció alguien que logró separarlos de por vida ¿Qué pasó, mi agente? ¿Por qué nos para? Bueno, qué pena con ustedes Pero el nuevo código de la policía Dice que dos personas no pueden venir En la silla del conductor Así es que Me va a tocar partirlos Colabórenos Hálo bien Hay 50 mil maneras Para que nos colabore No, no, no No hay que 50 mil Ni que 50 mil No, no, no ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mi tienda! ¡Mi tienda! ¡Toma! ¡Gracias, mi tienda! ¡Que cuidado la tumba! Bueno, esa fue nuestra historia Y aunque ahora estamos separados El haber entrado a Sábados Felices Nos recordó la época de Siameses Sí, porque pues gracias a Dios Gracias a los televidentes Y gracias a Sábados Felices El Teniente Rincón Y el Soldado, mi corta Están pegados Y así llegamos al final De una historia bien contada Y bien cortada ¡Agonía! ¡Ya! ¡Ay, pero qué belleza! Y son los tres reyes vagos Malhechor, Caspar Y va a atracar Y va a atracar Como de moraditos, ¿no? ¡Ay, qué pena con usted, María! Pero fue que nos paró la policía Imagínese que traemos los camechos Y la tecnomecánica Y va a atracar Trae el soldado vencido Pues es más Tanto así que nos tocó darle el oro Que le traíamos al niño Al policía Por atranzarlo Sí Oye, y en el camino Nos encontramos con un tal Herodes Mantipa Sí, sí, sí Que estaba preguntando Por la dirección de aquí Y que porque le tenía Una sorpresa al pelado Una vaina así Pero a mí me dio mal A mí también Pero yo sí le traje Al niño Mirra Para verlo más de bonito Y le traje unas botas pantaneras Por si le va por caminar En el agua No se mueven los pies Mira, y yo le traje uno Paquetico de incienso Para él Y para que reparta A sus doce amigos Bueno, yo creo que Lo de los doce amigos No va a ser necesario ¿No? No Es que le dieron un regalo Y lo tiene embobado Yo creo que tiene Más de doce amigos Sí Májole cuidado Jesús Jesús hijo Jesús ¿Qué mamá? Mi amor Llegaron los tres reyes magos Por favor, salúdale Ah, no Dile que me pueden encontrar En Facebook Que me agreguen al Facebook Ah, no Aunque ya tengo Más de cinco mil amigos allí Pero me pueden buscar De pronto En las redes sociales Como Chucho El Salvador También En Instagram Ah, ah O ¿Sabes qué? Me pueden agregar mi número Dales mi número Y me agregan a un grupo de WhatsApp Se nos perdió la juventud En una selfie Entonces Solamente diez segundos Nos separan De seguir disfrutando del humor Aquí en el canal Caracol En este programa Que se llama ¡Sólo felices! ¡Eso! Bueno, como les venía diciendo En esta Oh, mire Anselmo Un aplauso para Anselmo No, no, no Pero esto me lo tiene que barajar despacio ¿Cómo así fue usted? Es que me metí de policía ¿De policía? Me metí de policía, sí Con todo el respeto Que yo le tengo a usted, Anselmo Pero es que Ya de policía Usted está como un poco adulto Para policía, ¿no? No, es que yo No, es que yo soy bobo Yo no me metí de policía, policía Sino de sargento jubilado ¡Ay! Pero yo soy bobo No, señor ¿Qué pasó, Solé? Bien, pero ¿y qué cuenta entonces usted de policía? Pues, ¿cómo te parece, Solé? Que me mandaron pa' Uncai ¿A Uncai? Pa' Uncai, sí Y entonces llamó la señora Mire, es que se me está entrando un ladrón a la casa Y entonces Y entonces yo le dije ¿Usted está segura? Me dijo, ¿segura? Y dije, cuando esté insegura, me llama ¡Ja, ja, ja! ¡Pateada, pateada! ¿Y cómo te pareció el tiempo? Una calle Ajá Y unos ladrones estaban atracando a una señora ¡Ay! La estaban atracando Y entonces Dijo la señora ¡Ay! Bendito un policía Bendito un señor Claro, obvio, obvio Sí ¿Y entonces la salvó? No, ¿qué la salvó? Me atracaron a mí también Me atracaron a mí también Me jodieron Y yo le ¿Y cómo te parece que una noche Un borracho manejando un carro? Y le puse el altímetro No, no, altímetro Será el alcoholímetro Bueno, eso Le puse eso Y marcaba 7.45 Dije No le da vergüenza, hombre Vea 7.45 Y me dijo ¡Uy! Mi mujer me va a matar Mi mujer me va a matar Porque Yo nunca había llegado Tan temprano a la casa No, no Me va a matar mi mujer Y así ¿Qué otra novedad le vaya a pasar? Ole, ¿cómo te parece? A ver Me dijo el capitán Mire, Anselmo Sí Trajeron un bandido muy peligroso Me hace el favor Y me vigila todas las salidas Y le dije Bueno, mi capitán Claro, ¿y usted qué hizo? Me puse a vigilar las salidas Y se me voló un bandido ¿Se le voló? Se voló ¿Y cómo? Porque el capitán me dijo Cuide las salidas Y se voló por una entrada Me lo paqué, paqué Paqué, paqué Vamos desde aquí Un gran aplauso para Medellín Porque llega desde allá Con su risa muy loca Él ¡Risa loca! Buenas noches Arriba, rating ¡Qué energía! Acá entusiasmado así Prácticamente se acabó la semana No, me acabo de ver Que estaban en un juicio Estaban en un juicio Y llegué al juez Y dice Lo condeno a pagar Dos millones de pesos Por irrespeto a la autoridad ¿Tiene algo para decir? Sí, pero con dos precios Mejor me equivocan Y me encontré con un amigo Me encontré con un amigo Muy bruto Muy bruto Porque el que ponga con las cosas Es muy bruto Porque me dice Hombre, esa loca Imagínate que Imagínate que una entidad De Estados Unidos Me está buscando Por vender droga Yo le dije No jodas ¿La hacía? Yo no, yo no la hacía Yo la vendía A ver, entonces Él era muy bruto De verdad No, de verdad Era muy bruto Yo me acuerdo Que él entró A un baño En un pueblo Y un letrero Que decía Tire la cadena Y él dijo No, la cadena Me la dio mi abuelo Y tiró el reloj Estaban reunidos Unos amigos Cuando dice Uno de ellos Y muchachos No sé si sabían Pero según estudios Uno De cada Ocho hombres Es gay Y todos empezaron Uno de cada Ocho hombres Es gay Y yo no O sea que O sea que En este grupo Hay un gay Ay, ojalá Sea Andrés Que es el más lindo Las relaciones De pareja No son fáciles De verdad No son fáciles Y la primera Escena De celos Se vivió En el paraíso En lo que yo Le estoy diciendo Que está Científicamente Comprobado Estaba Eva Allá Esperando Ah, no Espere Espere No tenía reloj Pero ella Siempre miraba Las muñecas Era como Que ella Era visionaria Prácticamente Entonces ella Se miraba Y de nada Llegó Adán Y ella Ajá Adán ¿Dónde estaba? Ya no Eva Por ahí Caminando En el paraíso Venga para acá Venga para acá Le cuento las costillas O mi esposa Que me dice Mi esposa Que me dice Es que amor Amor ¿Tú por qué Ya no me tocas? Porque ya tengo llaves El otro día El otro día Llega Llega a mí Y decir Mi esposa Estaba haciendo Pes así Carajo ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué fue? Es que Es que me dijeron Fea ¿Quién le dijo Fea? Dígame ¿Quién le dijo Fea? Yo la defiendo Dígame ¿Quién le dijo Fea? Miren Usted Ese señor Que está allá Ese flaquito No, no Que está allá Que está atrás Así grandote Acuerpado Que parece la roca Que parece así Ese 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 que está allá Me dijo Fea Oh mi amor Es que viéndolo bien Usted no es tan bonito Muchas gracias Que Dios les pague Y Dios los bendiga Un aplauso Marcos Y dice así A Cardona le cantamos Con bastante admiración Por todo lo que vibramos Con él en la selección Es un hombre que en las redes Mil balones ha invocado Y a los asiáticos puede Ganarles a ojos cerrados Toda su boca esta vez Medírsela bien nos toca Porque están diciendo Que es El diez más grande De boca Fuera de la cancha Ahora Es todo un jugadorazo Pregúntele a la señora Que le metió Dos golazos Tanta agilidad abarca Este inmenso jugador Que el único Que lo marca Sin duda Es el tatuador Que juegue el mundial De modo Que en Rusia Escriba una historia Que el frío Le encoja a todo Menor las ganas De gloria De armeros Tiene la nalga De Messi El fútbol Se abona Pero ojalá No le salga La barriga En Maradona Que un aplauso Sobresalga Para el gran Edwin Cardona El aplauso Un saludito pasado De felices Por favor Un saludito Para la gente De salvo felices Muchas bendiciones Amén Para agradecer A las delegaciones Presentes Y obviamente A todos los que están En su casita Quiero invitar En este momento A una hermosa mujer De nuestro programa Que es Barbarita Un aplauso Para Barbarita Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Bien Barbarita Hoy dentro De nuestras delegaciones Está el colegio Néstor Forero Alcalá ¿Dónde están? Un aplauso Para ellos Es que un enero Y obligarlos A colocar su uniforme Tan temprano Pero ese es el amor Al colegio La mística ¿Cierto? Ese es el amor Lo ha dicho usted Barbarita Ellos vienen De la localidad En Gativá Están los estudiantes De un décimo Vienen con su coordinador De comunicaciones Llevan 23 años De funcionamiento Este colegio Néstor Forero Alcalá Gracias por estar aquí Presentes Y para todos ellos Un aplauso grande Que los sientan Yo respiro Respire Pero de esta no se salva Respire Miren ¿Cómo era el corinto? Se dice Un pajarito volaba En la sala De un convento Y las monjitas gozaban Con el pajarito Adentro Pues claro Porque tú vas a atraparlo Y tú vas a atraparlo Hágase Hágase Barbarita Bien Ese tipo de cosas Pasan cuando vamos A comerciales Pero bueno Es el momento De saludar A nuestra delegación Hoy viene Mire La Brigada Especial De ingenieros Y el batallón De atención Y prevención De desastres Del ejército Nacional Que están Y fe en la causa Fe en la causa Fe en la causa Fe en la causa Mi coronel Juan Fernando Carmona Está hoy con nosotros Mi coronel Qué bueno verlos Tenerlos por acá Conocerlos Cortesía militar Muy bien Mi coronel Muy bien Eso no es que coronel No, no Mi coronel Es cortesía militar Gracias mi barbarita Adelante Mi coronel ¿Cómo están? Muy bien Gracias Barbarita Buenas noches Gracias por la invitación Que nos hacen A nosotros Los héroes Multimisión Del ejército Nacional Y de antemano Para todos los colombianos Les deseamos Un feliz año Y quiero agradecerles También Por esta invitación Y dar a conocer Que la Brigada Especial De ingenieros Con sus tres batallones Pero en especial Con los hombres Que en este momento Estamos participando De esta celebración De los soldados Rescatistas Del batallón De atención Y prevención De desastres Quienes están atentos A ayudar A la población Más vulnerable Más necesitada Y la que ha salido Afectada En los diferentes Desastres naturales Que bueno mi coronel Y fue que se quedaron Aquí con mi cabo Mi teniente Y todos Se les quedaron Guirnaldas De navidad En el uniforme Que los veo Ahí con esos robo Ahí ¿O qué es? ¿Qué significa mi coronel? Aún estamos celebrando Pero nuestras Emblemas Reflectivos Son la señalización Que como rescatistas Y unidad de socorristas Tenemos a nivel internacional Y nos identifica Ante las demás entidades Mi coronel De verdad Es una labor muy linda Que ustedes hacen Y esto a veces No tenemos tiempo De preguntarlo Muchos jóvenes Que están de pronto En la casa Aprovechemos Jóvenes que estén En su casa En este momento Digan Yo quisiera Participar De estas labores ¿Cómo hago para Vincularme A este batallón Por ejemplo? Bueno nuestro batallón Son soldados Entrenados Preparados Y capacitados Con toda una experiencia En búsqueda Rescate En incendios En extinción De incendios forestales En recuperación De víctimas En diferentes Desastres Son soldados Profesionales Inicialmente Tiene que Como en su servicio Militar obligatorio Luego de haber prestado Su servicio Militar obligatorio Sigue La carrera Militar Como soldado Profesional Y en el batallón De atención Y prevención De desastres Los esperamos Para que se vinculen A esta buena labor Con nuestra primisa Construyendo país Salvando vidas Pues les agradecemos La presencia Y quiero que todos Desde aquí Un gran aplauso Porque es la brigada Especial de ingenieros Y el batallón De desastres Del ejército Nacional Para ellos Que se sientan Cariño Gracias Y ahora Para acompañarnos En este comienzo Del 2018 Deseándole a todos Un feliz año Nuevo a ustedes En casita Aquí está Nelson Polanía Polilla Hola Que bien Que buenas Hoy les quiero hablar Sobre algo De ultratumba No ultratumbadas No Ultratumba De fantasmas ¿Cierto que nosotros Le tenemos miedo A los fantasmas? Yo no hice el primer Fantasma que salga Va ese celular Pichurria Ay uno entregando El celular No es que me atracan No Ellos no hacen Absolutamente nada De eso Tengámosle miedo De pronto ¿Saben a qué? A cuando nos llegue Por ejemplo El IVA Los impuestos Eso sí Uno tiene que tenerle miedo Y ahora Una de las cosas Que yo digo Es por ejemplo Cuando uno se muere Dejen de estarle fregando La vida a los muertos Uno Los muertos Ustedes por ejemplo Se va para Se muere ¿Sí o no? Entonces todo el mundo Dice que ha visto el Túnel ¿Sí o no? El túnel Yo me pregunto ¿Será que es lo mismo Morirse uno aquí en Colombia Que morirse uno Por allá en el Japón En Europa? Porque es que allá Los túneles son una chimba ¿Sí? Usted se muere pronto En Japón Y uno se ve Con tremendo túnel Qué cosa tan impresionante Uno es caminando Pero vea Es que a nosotros Y nos falta mucho Por Dios Miren este túnel Y este túnel Hace ocho días No estaba Vea ya como lo hicieron Pero usted se imagina Uno muriéndose a casa ¿O no? Los que hayan visto El túnel acá Me imagino uno Se muere Y llega uno allá Y el túnel está Cerrado Eso sería una ventaja Cerrado por invierno Listo Y aquí en Colombia Que después de cada túnel Hay un peaje ¿Sí o no? Uno Un peaje Imagínese Un peaje Uno pasando el túnel Uno apenas Listo Y llega 24 mil pesos Y uno ¿De dónde saca uno plata? Si yo vengo del quirófano Allá mire Yo no tengo absolutamente nada Y uno por ahí muerto Que empieza uno A entrarle llamadas ¿Sí o no? Le entran llamadas Por la tabla ouija Sí claro Porque es que La tabla ouija Es el whatsapp De los muertos Es más Ahorita dijeron Que ya la tabla ouija Venía como el whatsapp Con emoticones y todo ¿Sí? En serio O sea Cuando llegan Y preguntan Y si estás ahí Usted puede mandar La manito arriba ¿Sí o no? Ay te estamos extrañando Y el miquito así Sí Uno lo puede mandar Pero uno debería Deberían permitirle A uno por ejemplo Sacar redes sociales En la otra vida ¿Sí o no? Para uno avisar Que llegó bien Uno llega ya apenas A ver Ay bueno a ver Una foto Sí aquí llegué bien Una foto con San Pedro Uno entra de una Al cielo o al infierno Y ya Pero los que quedan aquí Esos que vienen Diz que asustarse ¿Sí o no? ¿Cómo hacen el casting Para venirse uno a asustarse ¿Sí o no? Usted se devuelve ¿Ya? ¿Y con qué ropa Uno se desaparece ¿Sí o no? Uno imagina Uno de fantasma Uno con qué ropa Me aparezco yo Ah Y si Con la última que murió ¿No? ¿Cierto? Y si murió Uno en el quirófano En peloto Apareciéndose A la ciudad A mí me gustaría Ser Ser de pronto Fantasma ¿Cierto? O sea Yo me pediría O sea ¿Usted quiere toda una eternidad O fantasma? Yo me pido Fantasma A mí me encantaría Aparecerme ¿Sí o no? Porque empezaría Uno a parecérsele Por ejemplo A los amigos Que le hicieron bullying Uno Y todo el mundo ¿Sí o no? Aparecérselo Uno a la señora Así En un motel Sí porque uno a veces Escuchas Esos ruidos En las partes ¿Sí o no? Sí Hay partes donde uno Escucha ruidos ¿Cierto? La vez pasada Yo me acuerdo Que estaba con una novia Y empezamos a escuchar Ruidos al otro lado Ay mi amor ¿Qué era eso? Y dice ¿Ves si no es que estamos En un motel? Ah bueno Uno empieza a decir Ay pero es un susto Bien grande Le deben estar metiendo A esa niña Y uno empieza a escuchar Y a sugestionarse Todo así ¿Sí o no? Pero Ay ¿Se acordó? Imagínese Uno a parecérsele A parecérsele A la señora Si le jodió la vida Uno toda la vida Así Uno a parecérsele A la señora A las dos de la mañana Uno Ay mami Usted haciendo esas cosas Y yo me moría esta noche Ay con mi mejor amigo Porque saben que Está comprobado Que aquí en Colombia Las viudas Con un ojo lloran Y con el otro buscan Un llorón Sábados felices La hora para las caras tristes Sábados felices La hora para las caras tristes Vane pues nada Como te estaba diciendo Este man No deja de beber No deja de beber Uy gato Pero Y estamos aquí Imagínate A 6 de enero 6 de enero Acabamos de pasar fiestas Pero yo creo que Este hombre Se quedó pegado en las fiestas O sea Ya es hora de retomar Deporte Ejercicio Si no El ha retomado El ha retomado El alcohol La bebida El ha retomado todo Es perjudicial Para la salud Recuerden Que está fuerte Miren No hay hombre que beba más En este país Que Ron Jairo Virgen Santa Vamos a ver ¿Con quién viene? Viene creo Acompañado No sé Pero por ahora Lo recibimos Ustedes saben Que es Poporito Con su personaje Ron Jairo Un aplauso fuerte Para él Rojairo Usted el año pasado Me dijo que para este 2018 Iba a acabar Con el trago Estoy cumpliendo Ya he acabado Tres botellas Ocho días Ron Jairo Ocho días Lleva usted Por aquí bebiendo Y comiendo maluco Sin comer nada Ayer lo vi Saliendo de la casa De una de esas niñas De mala reputación Ah Entonces Verá que sí he comido Ron Jairo Espere Me siento ¿Usted es que no piensa En su hogar? ¿Qué? 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 Hoy me levanté Con ganas de comer Algo rico Fui a la nevera Y encontré Dos botellas Aguardiente vacías Ah no, 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 no Eso sí no Yo soy un hombre Responsable Yo no soy capaz De llegar a la casa Y ver la nevera Así No, no, no Vea vaya y compre Otras dos botellas De Aguardiente Vaya, vaya Mi mamá sí me dijo Que no me fijaron usted Que no me jodiera Dejar conquistar De usted Que era todo Un borracho Que lo abandonara Que lo cambiara Por otro Ah Desobediente Uno a la mamá Le tiene que hacer caso Además Entiéndame Yo estoy bebiendo Es para celebrar El puente de reyes Ah Pues con mayor razón Porque ya usted Siempre lo ha tratado Como a un rey Eso es verdad Siempre que yo Llego a la casa Con un taconazo Me corona Siempre Siempre Rojairo Vea Hasta el perrito Está todo alcoholizado Por su culpa Ya no me recibe Si no Aguardiente Ya no sé qué darle ¿Cómo? Dele mango picado Dele mango picado Rojairo A mí se me metió En la cabeza Que usted el miércoles Se me dio A la plata del mercado Sí, sí El jueves se bebió la plata Yendo a jugar billar Con sus amigotes También Con eso yo sí Y el viernes Se bebió la plata Yendo a bailar Con las fufurufas esas También ¿Qué hago? Monté un consultorio Porque veo Que se volvió adivina Qué pereza Que usted Rojairo Ya todo lo relaciona Con trago No, no Eso es mentira No, no Sí, porque por ahí Venden diciendo Que usted anda más col y contento Que de esa muchacha Que salió con el expresidente Bill Clinton La vez pasada La ley Whisky 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 para todo el mundo Whisky 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 Rojairo Rojairo Cuando un ser Se encuentra Con su amada El ser ama El cerveza 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 Esa es cerveza 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 De la estación Vodka Vodka A vodka Rojairo Acabo de tomar Una decepción En mi vida Me voy a separar De usted ¿Qué? Gracias Gracias Cerveza Cerveza Navideña Y donde perdía Todo el oro Que le traía Al niño Ah, pero Ya llegamos Ya llegamos Mira, mira, mira Como que es aquí Ven, ven, ven Un, dos, tres Felicidades Iban llegando Como tardecito ¿No? Venga Pero le traímos Unos regalitos No, ¿qué regalitos? Ni que nada Yo necesito Un abogado Que me defienda Ante Poncio Pilatos Oye, oye, oye Yo te dije Yo te lo dije Saldamos con tiempo Pero de qué De esa puerta De esa pata Se demora mucho Mire, vea Pobre perro ¿Y ahora qué vamos a hacer? Maravilloso Que estamos celebrando Los Reyes Magos Ver que es una tradición Que aquí en Colombia Como que no No es como tan grande Como en otros países En República Dominicana En Puerto Rico En México De pronto afuera Más fuerte, gato Pero acá también se siente O sea, yo pedí Mi regalo de los Reyes Magos ¿Le pediste a los Reyes? Sí, señor ¿Y te trajeron algo? No, todavía no Bueno, ahora Lo que sí les contamos Es que a continuación Ha pasado De absolutamente todo De conductor De, o conductora De, mejor dicho Ahora, ¿qué le faltaba? Yo lo esperaba Hoy de Rey Mago Justo esperando el regalo Pero no Me engañó Y me equivoqué No está de Rey Mago Está de panadero Panadera Es que no sé bien Como tratar Uno nunca puede Con Piroberta Pero bueno Ella es Esto es Piroberta Me cansé Ay, tan chévere Que la estamos pasando Mira Ahora estoy de panadero Ahora estoy de panadero ¿Cierto? Y pues me presenté Pues allá Hasta en la entrevista ¿No? Y me dijeron Bueno Piroberta Y dígame ¿Cuál es su especialidad? Yo, ¿especialidad? Sí, el pan integral El pan aliñado ¿Ah? ¿A usted cuál le gusta más? Y yo, el roscón ¿Qué? Pues sí Que el roscón Porque yo tengo A mí, mi papá Me dio la receta Del roscón Y yo lo preparo Ah, bueno Piroberta La idea es que usted Empieza a manejar Esta panadería Aquí también es cafetería Tiene que estar pendiente De todo, ¿cierto? ¿Qué tal usted para el café? Y yo, ay no Yo no tomo café ¿Y por qué no? Por la roya ¿Y qué tiene que ver la roya? Ay, me han dicho Que eso seque el palo Y tumba las pepas Y yo no tomo café Bueno Piroberta ¿Sabe que le vamos A dar la oportunidad? Usted va a ser la encargada De la administradora De esta nueva panadería Así que Nos la va a entregar Tal como la ve ¿Listo? Y yo, bueno, listo Y yo le cambié todo Le cambié hasta el nombre Se llamaba El bizcocho bailarín Y ya era 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 Y empecé yo a atender Cuando iba llegando Una señora pero fea 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 Para mí que ya no la sacaron De una costilla Y no de un juanete Fea Esa señora Buenas Me hace el favor Unos buñuelos Y yo, ah, sí, claro Los voy a acompañar Con cafecito No, no tomo café No creo que ustedes Vendan el café Que yo tomo Yo, ah, y como es el café Que usted toma Café con embellecedor Y yo, y es que lo está Tomando vencido Cuando yo le dije Venga, ¿y por qué no lleva pan? Me dijo, no No, no, no Yo pan no consumo No, no Porque a mí me está engordando El pan Yo Pero yo pensé Que el cuerpo engordaba parejo Entonces me dijo No, no Que la harina Me está engordando Yo, ah Y yo ahorita En el 2018 La señora no había dado cuenta Que también le estaba Engordando el pan En el 2018 Dijo En el 2018 Yo no quiero que me vean Como una marrana Y yo, ah Pues ustedes pongan Un pasamontañas mía Y cuando va llegando Otra señora Pero Berta Pero Berta Usted a mi hijo Ahorita Le vendió una oblea Le está dando cólico ¿Qué hago? Dígale que no se vaya a cachar Porque de pronto Se le sale la arequipe Cuando llegó un señor Llegó un señor Todo así Todo grandote Mira, grandote Así acuerpado Lo más de bello Así o tenía músculo Hasta en los juanetes Así Así Y dijo Buenas ¿Tiene café? Yo sí Yo vendo café Ah, como el café Yo le dije El grande a dos mil Y el mediano a mil quinientos Me dijo ¿Y cuánto vale el chiquito? No, ese no lo estoy vendiendo Es que se me acabaron Los vasos Entonces Y un día llegaron Los dueños de la panadería Venían pues a A cuadrar cuentas Conmigo, ¿cierto? Y llegaron ahí Bueno, Berta A ver, ¿cómo le ha ido? Y yo pues A ver Esta panadería Puedo decir Que ha sido como mi mamá Me ha dado el albergue Me ha dado el pan De cada día Esta panadería Ha sido como Como mi espinaca Porque me ha dado La fuerza Para seguir adelante Esta panadería Ha sido Como ese bulto De canela Que ven allá Y yo Pero ese bulto Está quebrado Así mismo Está esta panadería ¿Qué? Pero Berta Usted nos devuelve Tal y cual Como le entregamos A la panadería Y yo ¿Qué tal? ¿Y yo dónde voy a levantar Todos los ratones Las cucarachas? Dios los bendiga Chao Feliz año Prepárense ustedes Aquí presentes Y en casa Porque a este hombre No le gusta nada Es el no me gusta Es jeringa Buenas noches ¿A usted les gusta Que se acabe el año? Sí ¿A mí no me gusta? Las fiestas De fin de año Son lo peor Que existe En fiesta colombiana Que se respete De fin de año Uno Se tiene que aguantar Tres animales El perro De la vecina Esperando que caiga Un pedazo de carne En el asado El gato De la abuelita Metiéndole a uno Por entre las patas En la chucha Del tío Cuando le hace Desaño a uno Aquí al amigo Le dicen diciembre Cabeza de marrano Barriga de boñuelo Y cola de natilla Ay el diciembre Por Dios Hablemos del muñeco De año viejo El año pasado Un tío le dijo A un sobrinito Vea Vaya échile candela Al muñeco de año viejo Ese que está Allá El que está sentado El barrigón Feo Sinorma Que parece borracho Y tiene la emecha chiquita Duré tres días hospitalizado Por quemaduras De tercer grado En el hospital ¿A usted le gustan Los propósitos De fin de año? Sí ¿A mí no me gustan? Aquí tengo los propósitos De varios famosos Del programa Miren Ninguno cumple Póngale cuidado El otro año De piroberta En el 2018 Trataré de hacer todo Por el prójimo A la mujer Que me pida paz Le haré la paz Al niño Que me pida esperanza Le daré esperanza Y al hombre Que me pida amor Le haré el Ay no dejémoslo ahí No, no Ay piroberta Piroberta ¿Ustedes saben Cómo le dicen A piroberta ahora? A piroberta le dicen Catálogo de revista Lo que tiene de hombre Es muy poquito ¿A ustedes les gustan Los agüeros De fin de año? Sí ¿A mí no me gustan? 31 de diciembre pasado Salí corriendo Con la maleta Para dar vueltas A las manzanas Dice que para viajar Todo el año Duré tres días En canado Cayeron que me lo había robado Pero no Peor le fue A un primo mío Pobrecito Se tragó Tantas uvas El 31 de diciembre Que lo mandaron De mula Para Estados Unidos Señoras Por favor ¿Qué es ese cuento Tan pendejo De ponerse calzones Amarillos Todos los 31 Mi esposa Es una que no cree en eso 31 pasado La vi mal sentado En una fiesta Y le dije Mi amor Si hoy es 31 de diciembre ¿Usted por qué Se puso calzones blancos Con negro? Dijo No Fue que no me puse El fin de año Y el principio de año Están separados Solo por un día Son dos cosas Totalmente diferentes Se ve la diferencia Entre progreso Y empeño En diciembre Uno progresa Compra televisor Lavadora Y nevera Y en enero Toca empeñar La lavadora El televisor Y la nevera Que se compre en diciembre Feliz año Feliz año Para todos Hay regiones Que tienen un lugar Muy especial En el corazón De todos los colombianos Esta en particular Porque es muy divertida Esta región Es muy divertida Y adicional a eso Tiene una comida Deliciosa Una sarepita Uy te gustan Y las arepas De Suta Marchand De donde viene Don Gediondo Bueno primitas Pónganse en hacer algo Una vez que estábamos Contando chistes Alerta Y yo Rebajan aportes De salud A pensionados Es que uno Después de pensionados Se le reduce todo Díganmelo a mí A mi marido Se le redujo todo Hasta la salud Dice aquí Información internacional Le presidente sante Viaje Tu le francés Mientras te le payé Le jodí Dice que el presidente Estuvo viajando Por allá Por Francia Y que le fue muy bien Dice por allá Uy viaja más que pastrana Uy no tampoco Sin comparar Primito Dice que es el presidente El presidente Santos Me está llamando Y que me dijo Que se equivocó De número Y tan linda mamita Cuélgueme si aparato Dice la información En los deportes Esposa de Falcao Lanzó disco Uy como hacer Ese patadón Lanzaron disco El problema es que No se supone que cayó En Yopal Le ofrecieron Las llaves de la ciudad A nuestro señor Jesucristo Pero nuestro señor Jesucristo dijo No primero pongan agua Y después si me dan Las llaves Ay se viene El santo papa Ay que bueno Tenemos que prepararnos Muy bien Dice la información De Somondoco Times Viene el papa a Colombia Pero puso condiciones Póngale pues cuidado La primera Que lo lleven a Boyacá Ay pues que se cuide Porque en Boyacá Verán papas Sí Y su merced sabe Que el papamóvil Es como una licuadora Porque por un lado Meten el papa Y por el otro lado Sale el sumo pontífice Dice la segunda condición Que lo lleven A ver un partido Del Santafecito ¿Y por qué? Pues porque como es De los cardenales Y su merced Se le crecieron Los cachos Mucho calcio Sí Calcio se llama El que sale con su señora Y hasta aquí la información Con alegría y con amor Y si quiere más noticias En el canal Caracol Es que ya vienen los aumentos Don Gerion no se despide Pero en otro día vengo Para contarle las cositas Que en mi mochila les tengo Muy buen punto Antes de continuar Quería aclarar algo Porque ustedes se preguntarán ¿Qué pasó con el jurado? ¿Dónde están los cuentachistes? Acuérdense que estamos En esta etapa Donde hacemos la convocatoria A comienzos de año 6 de enero estamos nosotros La gran final La hicimos Obviamente en el mes de diciembre El gran ganador Que fue de 145 millones de pesos Que ustedes lo vieron Pero entonces Nosotros estamos en esta época Y los convocamos A los que quieran venir A contar chistes Que crean Tienen el talento Cuentachistes Arroba Caracoltv.com Punto com Ahora Quiero presentarles Y es que me encontré Con este dato Y lo sorprendí a él Ustedes saben Quien es Chumillo Nuestro Chumillo Viene a continuación Y él me dice Acuérdese gatito Decir que yo vengo De Chaparral Entonces averigüe Chaparral Que es un municipio Del departamento Del Tolima Es Medina de las Torres Del Chaparral De los Reyes Es el nombre Completo Del municipio De Chaparral Y de ahí viene Este hombre Hablarnos de Cómo han cambiado Los tiempos De su época Del paleolítico No mentiras De su época A este mundo moderno Aquí está Chumillo Medina de los que fue Que hizo el gato A esta edad Se le olvidó Uno todo Menos mal Que el pueblo Es chiquito Porque Chaparral Era chiquito Era chiquito Chaparral Era chiquito Cómo sería Que una vez Hicieron una protesta Y a los dos Los cogieron presos La vida ha cambiado mucho Una de las cosas Que ha cambiado Es la comida Una comida Que está de moda Es la comida Light Se llama light Porque uno comía El ratico Tiene un hambre Light Pero lo que sí Es que es muy bueno Para la memoria Es el pescado El pescado Que es que es muy bueno Para la memoria Y yo sí creo Porque yo el otro día Me comí un bagre Y todavía me acuerdo En el Tolima No se conoce la pereza Allá se llama siesta Y es obligatoria Cinco horas por la mañana Y cuatro por la tarde Usted llega a las tres de la tarde Y la mujer está en pijama Usted no sabe Si fue que se levantaron No es que se van a acostar Hay un tolimense Haciendo la siesta En el plan del Tolima Con un perro fino Y el tolimense Acostado Y el perro también Dormido Pero cuidándolo Y pasó un tolimense En una camioneta así ¿Qué bola? Venía a treinta y cinco Kilómetros por hora Así Pasó por el frente Y a las cinco horas Se paró el perro Y dijo Guau Y la mujer dijo ¿Qué es la latidera Ese chandoso? Dijo Pues déjelo No es que el perro Va a ser bravo Otra cosa Que ha cambiado mucho Es la forma de enamorar Mire antes Cuando a uno Le gustaba una muchacha Uno le mandaba razón Con el más avispado Y él iba y le decía Que le manda decir A ese muchacho Que si se cuadra Y ella decía Díganle que voy a pensarlo Y uno ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que le mande dulces Pero finos Ahora no Se conocen ahí a la entrada Y ya están haciendo Planes para la salida Antes cuando se iba A casar una muchacha La abuelita Era la que le explicaba Cómo eran las cosas Esa era la que le explicaba Y la muchacha Salía angustiada Ahora la que sale angustiada Echando bendiciones Es la abuelita Un día a estos vengo Y les cuento más cambios Que han habido Muchas gracias Hasta luego Y hoy se hace presente El municipio de Villeta ¡Villeta! Oiga, sí Villeta tan bonito Que es Villeta Cuando uno va Por ejemplo Para Onda Pasa ahí por Villeta Luego se ve a Guaduas Tan chévere Que es Villeta Usted viaja mucho Por esos lados Sí, yo paso muy seguido Por ahí Y es rico Es rico el municipio Hay muchas fiestas El clima es una delicia El clima, la panela Todo por ahí es delicioso Mira, está con nosotros El alcalde John Alexander Morera Gutiérrez Que está hoy con nosotros ¡Ay, se me alborotó! ¡Alcalde! ¡Bienvenido alcalde! Muchas gracias Juan Gato Muy buenas noches Para Sábado Felices Y hoy venimos Desde el municipio de Villeta Para invitarlos A nuestro cuadragésimo Primer festival turístico Y reinado nacional De la panela Y muestra folclórica ¿Cuándo es? Que vamos a celebrar Del día 23 de enero Al día 28 de enero ¡Uy! Allí vamos a compartir Diferentes certámenes Excelentes artistas Vamos a estar En nuestras fincas paneleras Y los invitamos A todos nuestros Turistas colombianos Que nos acompañen En este gran evento De nuestro municipio Va a haber alborada Habrá que cabalgatas Iniciamos con una gran cabalgata Iniciamos también Con la visita A nuestras fincas paneleras Donde nuestras reinas Van a ver Todo el proceso panelero Y posteriormente Todo el tema artístico De grandes orquestas Grandes artistas Por eso Los estamos invitando Muy especialmente Para que nos acompañen En nuestro municipio Y compartamos Este gran evento Que se caracteriza Por la atención A nuestros De nuestros turistas De parte De toda nuestra gente Alcalde Muchas gracias Bienvenidos entonces Siempre Y ustedes ya saben Que los que quieran Venir a participar Y ser parte De esas delegaciones Como el caso de Villeta Es gratis Gratis No se Meter los dedos a la boca Que mire Que yo tengo un amigo allá Que de medio de un millón Que yo lo... No, aquí nada, nada Y se dejen organizar partidos Por personas diferentes A la gente del elenco Ni nada, no No vamos a jugar fútbol Para dar gratis Ni nada de esas cosas No, lo hacemos No, no Lo hacemos para fundaciones Para colaborar Para todo eso Nadie No cobren partidos Si no es de aquí el grupo No se dejen Meter los dedos a la boca Y aparece el correo electrónico En pantalla Que es Zappel Si está leyendo Ahí abajo Mira, ahí pasó Arroba caracoltv.com Punto Ahí está Alcalde Villeta Un aplauso para ellos Gracias alcalde Mi reina Estamos atravesando Una época económica Muy difícil Lo debemos todo Ah, ¿y ya lo has calculado? Pues claro, mi reina Que lo he calculado Entonces, ¿qué hacemos? No sé, no sé, no sé La plebe anda revuelta Están protestando Y están contra nosotros Ay, ¿de verdad? Así como lo oyes Mañana vamos a ir a las calles A protestar Contra el alto costo de la vida Contra el desempleo Y por supuesto Contra los altos impuestos No, pues me parece justo Que vayan a protestar Contra el desempleo Los impuestos Del alto costo de la vida Con tal que no digan nada Sobre nuestro gobierno ¿No? Siga volviendo Siga volviendo Hemos llegado al final del programa hoy Agradeciéndole a todos ustedes Ahí en casa Y aquí presentes Pero apenas estamos comenzando El 2018 Nos adelantemos Ya terminamos las fiestas Ante todo para todos ustedes Feliz año nuevo Que de verdad Este año está cargado De cosas muy bonitas De mucha diversión Nosotros estaremos aquí Siempre acompañándolos Cumpliendo todos los sábados Esta bonita tarea De traer buen humor Para ustedes gracias Por estar aquí presentes Nuestra delegación Nuestro ejército Glorioso ejército de Colombia Que se hizo presente El colegio que hoy nos acompañó También Billeta que estuvo por acá Gracias por venir a acercarse Y en casa El cariño de siempre En una semana Aquí mismo nos encontramos En este programa Que se llama ¡Sábado Felices! Buenas noches ¡Chao! Gracias ¡Chao! 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 ¡Chao!